muy buenas a todos hoy día estamos domingo vídeo que prometí si pregunta por qué estoy hablando así es porque grabé otro pero no me salió el audio bueno como les dije voy a hacer hoy día mostrarles un vídeo de granja de le pisma silverfish algunos le dicen le pisma yo le digo bueno igual que todos mis vídeos lo voy a explicar este es una granja que lo he creado lo más simple lo más fácil posible para que muchos lo entiendan y no se complica la vida es una granja como la de zombies o como la de esqueletos voy a explicar más bien ahora para hacer el espacio la dimensión tiene que ser de 5 por lado 5 este lado y 5 para este lado también tanto como arriba tanto como abajo de 5 bloques al contando 1 2 3 4 y 5 y la pared en el número 6 después de eso de tapar todo esto siguen colocando en cada extremo un bloque para que para hacer la cruz donde van a ver los lepismos ahora vamos a poner el agua y después ya le dará la forma ahora quiero dar un dato muy importante cuando son este tipo de granjas recomendable es no usar la droga de piedra y tampoco piedra ya que los lepismos se apegan a ello y no se generará mucho como uno desea ahora seguimos una llamada déjala ahí bueno después de esto en el extremo la dirección que ustedes quieren que vaya a los mobs tendrían que colocar agua después de colocar agua colocar un bloque encima de un lado y en el otro lado un bloque encima donde está la cruz y hacer un hoyo de dos bloques dos bloques para el fondo y colocar agua para que para que el riachoro corra bien en el otro extremo también dos bloques para que corra agua y normal van a correr si piensan que se taparía tiene que colocar también dos carteles uno y dos para que no se atoren los lepismos y corre el agua correctamente ahora seguimos por el camino y llegará a su destino ojo como les he dicho en todas las granjas de mobs de esqueletos o de zombies la diferencia de distancia tiene hay tiene que ser pero tiene que ser de 20 bloques a 22 lo mínimo que puede ser 18 bloques para que se para que se generen bastantes mobs si se dan cuenta he contado de aquí hasta ya unos 23 o 20 bloques y normal funcionará eficientemente ahora la otra parte más simple la otra parte simple después cuando lleguen al límite cubrir un rayo de lana de un bloque del costado y del otro bloque del costado y un bloque acá después de esto en el espacio de acá pueden colocar las tolvas que uno desea y colocarlo en los cofres conectarlo para sacar los materiales que uno necesita aunque los lepismos no dan materiales solamente dan cabeza bueno después de eso de las tolvas colocar una losa losa de cuarzo para que salte para que dirán salte esto hará que no se escaven para nada después de eso solamente lo tapa 1 2 y listo 4 un espacio de un bloque con un bloque y medio o que ahora sí para si uno dicen ya es todo no es todo falta la valla esto es lo importante ya que solamente tendría que usar la valla de madera si usan la de fierro no le va a servir y se van a escapar todos los lepismas y se le van a atacar como loco tampoco puede ser la del nether creo porque es un poco más delgado y también se pueden escapar ay este video más lento disculpen por esto pero estoy un poco cansado y grabar el otro y bueno este es todo el video espero que les haya gustado si le gusta denle un like o si no le gusta de lo no me gusta también entenderé bien para regla este problema voy a hacer otro video del lepisman para otra semana explicando lo más detalladamente como las partes que uno entienda ahora sí quiero mandar un gran saludo hola hola saludo hola 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 saludo hola hola de otra vez saluda bueno listo también había otro con un amigo que perdón que se le acabaron los datos de su no sé celular o algo y se le fue la llamada y perdimos contacto con él disculpa tú les no te preocupes en el próximo video que grabaré lo grabaré con mejor forma para que se entienda y también vas a salir tú en el video si es posible ahora quiero mandar saludos a los que mandan los que me dijeron que le mande saludos un gran saludo para el amigo que está ahorita acá con nosotros el otro saludo es para icarus hola icarus ya te estoy mandando tu saludo no te preocupes también el otro saludo es para jordi gamer youtube también para misuki y melissa melissa disculpa por normal salud otra vez pero estoy un poco ocupado a no hay nada sobre todo vamos a ver bueno ahí está este modo saludo disculpe ahora voy a grabar otros dos videos para el día de mañana este video que están viendo ahorita lo voy a editar y lo voy a mejorar pero el día lunes se va a subir y también voy a grabar otros dos videos ahora como la semana pasamos fue tan mal y subió tres creo videos ahora voy a subir más no perdón voy a subir menos solamente voy a subir un video más la otra semana ahí está tú les ahora tú les disculpe por la llamada ahorita que estamos aprovechando voy a meterle la llamada un ratito un ratito vamos a ver un ratito que se está preparando uno dos tres rápido que estamos apurados así mero ya listo bueno disculpen hola buenas ahora sí disculpen por las molestias y mañana el día de la otra semana voy a subir otro video del episman para explicarles mejor ya les explico lo básico uno que es como el de zombies o el de esqueletos dos no colocar ladrillos ni piedra porque se atoran y tres solamente la distancia de 20 bloques y será eficiente esos son mis consejos de todos los videos para que sus granjas sean eficientes gracias por su visita gracias por su visita